Con la presencia del director de ProChile y la subdirectora nacional se realizó el Consejo Regional de Exportadores en que a su vez se promovió la participación de las empresas de la región de Aysén para asistir a los próximos encuentros nacionales exportadores a realizarse en las ciudades de Antofagasta, Viña del Mar y Puerto Varas. El Coyhaique es una región que tiene mucho futuro en muchas áreas que hay que potenciar. Bueno, turismo es uno de los grandes sectores que son importantes, ya hemos sabido que en época estival ya todo está reservado, venir a esta zona es bastante difícil, así que eso es una buena noticia para que se empiecen a traer inversiones para desarrollar más el sector del turismo. Pero no solamente turismo, creemos que hay otros sectores, además de la pesca, que es otro sector importante en Coyhaique y en la zona de acá de la región. Hay otros que se están empezando a ser incipientes y que son importantes de destacar, por ejemplo, los servicios editoriales. Hoy día tenemos dos empresas editoriales que son las más australes del mundo y ya estamos a punto de que una de ellas, que acompañamos el año pasado a una feria en Perú, empiece a hacer sus exportaciones a dicho país. Igual hubo una gran presencia en la feria que fue la semana pasada en Buenos Aires en materia de editoriales y esperamos que puedan haber concretado nuevos negocios. En la ENEXPRO que se realizará en Puerto Varas, el día 10 de mayo participarán más de 220 importadores, 35 agregados comerciales, 3 agregados agrícolas y expertos en diversas materias y tendencias del comercio internacional. Vamos a tener el encuentro nacional de exportadores en EXPRO que va a ser desde el 8 al 12 de mayo. Estamos trayendo 225 exportadores de todo el mundo y son nuevos, en los cuales todos los exportadores de Chile van a poder hacer ruedas de negocio, tener relaciones de uno a uno. Pero además estamos trayendo 36 agregados comerciales que desde nuestra red externa de ProChile para que puedan conversar con ellos, puedan conversar sobre si es la posibilidad, si pueden exportar o si sus productos serían apetecidos en los mercados de destino. Y lo último vamos a tener talleres que son, por ejemplo, cuáles son las nuevas tendencias, cómo se tiene que hacer mejor el marketing de un producto, etiquetados, productos orgánicos. Entonces, estas mallas de actividades están disponibles en nuestra página web, que es www.prochile.gov.cl, en que van a encontrar en EXPRO. Ahí hay que inscribirse para un taller, una bilateral con un importador o una bilateral con algún agregado comercial. Y lo más importante, todo esto es gratis. Estos encuentros contarán con la participación de más de 160 compradores de más de 40 países del mundo y distintos sectores productivos que se reunirán con exportadores chilenos en más de mil reuniones de negocios.